Aunque Ricardo Anaya fue el candidato que mejor desempeño tuvo en el primer debate presidencial, el abanderado del PAN no le restará votos al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, al menos por ahora. Así lo señaló a imagen poblana la periodista y miembro del Club Rotario de Puebla, Marta Reyes, quien mencionó que también podría darse como ganador a López Obrador, debido a que fue obvio el ataque hacia su persona de los demás candidatos. Híjole, pues mira, yo creo que por argumentos y por cuestionamientos creo que lo ganó Ricardo Anaya, por estar citado frecuentemente creo que lo ganó Andrés Manuel, fue el que más ataques recibió pero el más citado, por obvias razones. Y creo que los independientes, sus propuestas, sobre todo la de Bronco, fue como muy impactante en redes sociales por el tema de cortarle las manos. En este sentido, sentenció que tras este debate no habrá una reducción en la intención de voto a favor de López Obrador, por lo que se deben esperar los resultados de los siguientes encuentros entre candidatos. Pese a que muchas voces señalan que el formato del debate no fue el idóneo, Marta Reyes considera que fue excelente, ya que se permitió que los moderadores cuestionaran a los candidatos sobre temas específicos y de interés para la población. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!